Lavar instinto Gracias por unirte Sí, sí, va a jugar la nueva temporada de Poem y el jueves veremos la presentación, así que atentos ¿Y esto qué es? Han cambiado demasiada cosa Ah, que esto es para subir a... ¡Pero que no la tengo! ¿Me vais a obligar a venir aquí luego otra vez? Vale, entonces I am fucked I am fucked y no poco La pregunta es, ¿me dejará cambiar el engarce de esto? Incrustar gemas Quitar todas las gemas Quitar todas las gemas Pero eso, ¿qué hace? Las pierdo Si quito las gemas, las pierdo O solo se las desincrusta Me tengo que entrar por las malas Uno y dos No, no las pierdo Entonces, si le meto todas del mismo color Pasa de valer cuatro mil y cuatro mil Me valen una sola ese fin 8 mil Serían doce mil Y cinco Diecisiete mil Pero me daría... Me bonifica por trío Por uno coma cuatro O sea, por tener el mismo tipo de gema Me bonifica por uno coma cuatro Claro, la pregunta ahora sería ¿Y si tengo de diferentes colores? Me bonifica por uno coma dos Hay una opción que te muestra a todos Pero... ¿Dónde? ¿Dónde puedo ver yo shift para extraer extras por gemas? Ah, mira Dos colores Por uno coma uno Vale Entonces sería un por dos Si tiene cinco colores Si tiene tres colores Es por uno coma tres Con lo cual me interesa más tener Trío iguales Para tres huecos Trío iguales sería mejor La copa de antes Me habrían pagado más Si lo hubiera metido Me ha dado por uno coma... No, de hecho La copa de antes la he hecho perfecta La he vendido por uno coma dos O sea, que aquí lo que me interesa Es tres del mismo color Eh... Tres del mismo color Pero no importa entonces No importa entonces Que sean rojas o azules O lo que sea O sea, que por uno coma cuatro Listo Pues ya tengo aquí otra cosa más para vender Y sacarme unos cuartos ¡Vámonos! No puedo subir ahí arriba Así que ya nos tenemos que ir por aquí Esto es muy mala señal, gente Esto es muy mala señal Liberar a este perro es muy mala señal Ve con cuidado, chico Porque significa que sabéis lo que se viene Y yo también Pensé que me podría librar de él por ahora Yo me hice el brujo para novatos De la serie de videos Nikro Pero me va mal en un game Porque se complica mucho la cosa Y no tengo paciencia para mirar todo Por estar cambiado Fijo el inglés al español Porque la guía de novatos La build tal cual No es para hacer Todo el game Tenés que ir evolucionando la vida Hola Buenas, buenas Me van a tirar una piedra Me van a tirar una piedra ¿Dónde estoy? Estoy en el pueblo Estoy en el pueblo Vale, entonces aquí tengo la casa Podría haber vuelto al bubonero Pero voy a encontrarme otro aquí dentro de la iglesia Estoy en el pueblo No me he dejado por aquí nada Por donde he empezado Está la casa del cazador El primer guardado No me he dejado nada Aquí sí que hay Pero aquí solo puedo entrar con ella Aquí ya tengo la llave para entrar Y aquí tengo la llave para entrar Y este de aquí no lo he revisado antes Ahora lo revisaré Estoy en el pueblo Mira, me han cortado el paso por aquí Me han cambiado el pueblo Si me han cambiado el pueblo A lo mejor me han hecho Refill Que vendría guay Un poco de refill estaría bien Dispararía el de arriba Pero perdería La munición totalmente Otra vez Empiezo a sospechar Que no me hacen daño Que solo me Me putean Porque me ralentizan Que claro Cuando tenga bichos alrededor Es una gran putada Mira, está como si ya lo hubiera roto El otro tío Vale, aquí si no me equivoco Esto es Aquí es donde me pide Que use la llave de plata Esto No sé lo que me va a dar Pero Estas llaves se gastan Brújula antigua ¿Para qué me sirve una brújula antigua? Es un tesoro para vender Brújula antigua Una brújula de diseño clásico Que parece haber sido conservada Exclusiva para venta De acuerdo Voy a sacar un montón de sequels Ahora cuando vaya Al vendedor Que coño Que coño Que coño Ahí va un regalo. Qué coño hacen los putos perros aquí. Aparte de quemarme un montón de munición. Me están rompiendo todos los esquemas. El juego está consiguiendo romperme todos los putos esquemas. Creo que acabo de curarme a tope. No puede ser que me quite tanto el cepo. Es demasiado. Mira, esto es nuevo. Sospecho que quieren que vaya por ahí. Suena a alguien, ¿verdad? Sí, que rompan los esquemas es bueno. Yo creo que la clase más rota de la beta fue un mago. Sí. Se da muy chula la build de trampas de león. El juego más entretenido que jugaste este año. Uf. ¿Logos? Eh... Path of Exile. Vale, vamos a ver si queda algo por aquí. Lo sospecho que no. Aquella casa todavía no la he looteado. Y luego tengo la zona de abajo donde me tengo que meter. Por aquí se puede bajar. Con cuidado, que no haya más trampas. No parece que haya nada más. Y aquí no sé si me he podido dejar algo antes. Parece que no. Vale, vamos arriba. Sigue habiendo bichos, eh. Los oigo. Vamos a saltar aquí. Y aquí. No parece que queda nada más. Mira, ahí hay un tío. Lo puedo desde aquí. O una tía. Una cosa, un ser. Lo vas a resubir, lo voy a resubir. Lo vas a resubir, lo voy a resubir. Eh... ¿De qué diablo estamos hablando? El diablo 3, el intercambio de ítem, figura siempre y cuando el que le querés pasar el ítem, estaba en tu parte cuando te cayó y por un periodo de tiempo. Diablo 4 no tenía ese límite. Pero si te equipabas un ítem, ya no podías compartirlo. Lo bloqueabas. Y algunos de base ya estaban bloqueados. En Diablo 3 lo mismo. Si lo editabas, lo bloqueabas. Vale, este pueblo que a priori parecía que estaba vacío, no estaba vacío ni de coña. No se para eso. Que alguien me aclare como coño se para eso. Me estoy poniendo los putos nervios. Vamos a ver. Entonces hemos encontrado la forma de avanzar. Me faltaría ver que hay en el sótano aquel. Te vamos a romper en pedazos. Pero que coño. Acabo de perder otro dardo. Mira, y aquí estaba entonces el acceso por abajo. Fui fatal de munición ahora mismo. Si el tío me vendiera munición, el huevo enero. Que si que es verdad que me la puedo fabricar, pero joder. A ver. Fabricarme munición. Es que me pide 12 de pólvora. Y la pistola es una basurilla. Me puedo gastar los cuchillos. Un cuchillo en hacerme dardos. Si me gasto un cuchillo en hacerme cuatro ardos es worth. Y luego doce munición y uno de estos. Me hago seis cartuchos. Vale, yo diría que ya está. Aquí voy a salir detrás de la casa. Y ya podemos volver a retomar la ruta en la que estábamos. Hemos terminado de pasear. Nos vamos. Pueblo luteado al cien por cien. Lo único que me queda por entrar es aquí. Que hasta que no tenga a la chica, no puedo entrar. Todo lo demás está hecho. Hay como varias... Esto es algo totalmente nuevo. Hay como varias rutas para poder llegar al mismo sitio. ¿Lessy es el mejor de todos los que jugaste este año hasta ahora? No. Path of Exide. No sé por qué le encantar un aljabo para que me diera un hueco. Porque es un... En un arma te lo pide que lo hagas, me parece. No en... Y el aljabo lo creo que no sé. No me acuerdo como dice el texto, pero... Si estamos hablando de los remalandis, los remalandis son para armas. Eso no es un arma. No, no. Eh... El logro del diario que te pide que le pongas un hueco. A un arma. La aljaba no es un arma. Para tu hico se amarras a hacer... Si, valen armas que no sean legendarias. Vale, un poquito de munición por aquí, un poquito de munición por allá. Iluminados, 4-9. Duerme bien y florece, hijo mío. Mientras tu cuerpo crece, tus madres coserán nuevas ropas diminutas. Con siete quintales de trigo y medio toro al día, ya casi no acabes en tu redil. Florece, hijo mío. Por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo. Lo normal. Hostia, vaya pedazo de cabeza. Eh... Florece, hijo mío, florece. Florece. Que cosa más turbias hace esta gente. La verdad que este juego no se me ocurría dejarle jugárselo a un niño. No sé, pero tengo yo la sensación de que el crío muy bien no va a salir de aquí. Uy, qué rico un spray. Vale, no parece que tenga nada más en el ayuntamiento. Sí, aquí en alguna parte hay un... Esto. Un tesoro. Ahora sí, ya nos podemos ir del ayuntamiento. Necesito un buhonero. Quiero invertir. Están las criptos muy bien y necesito invertir. Tengo algo que creo que te gustará. A propósito. No te... Ener, ¿va a quedarte sin munición? Bueno, pues tengo algo para ti. La pistola de dardos es de otro mundo. Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados. Sin límite alguno. Además, no te olvides de comprar el diagrama de proyectiles para conservar tus costillos sin dardos. Para convertir tus costillos en dardos y jamás volverás a quedarte sin munición. Y eso no es todo. Puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles. Explosivos de proximidad. Para convertir el arma en un lanzamisiles muy poderoso. Dispara un enemigo y verás como explota al instante. O apunta a una superficie, a la superficie y coloca la mina. Perderás el proyectil, pero vale la pena. Un amigo mío está muy enfermo y me gustaría deleitarlo con algunas sabrosas víboras antes de que sea demasiado tarde. ¿Algún encantador de serpientes disponible? Tengo que cazarle tres víboras. Vale. Vamos a empezar por vender. Vendemos esto. La del cazador ya la puedo vender. Yo creo que nadie me va a dar nada por ella. La brújula, las dos lágrimas indigno y la máscara. La víbora sospecho que no me vas a dejar hacer nada con ella. Que no me la vas a contar, ¿verdad? Me la voy a guardar por ahora. Me vende la TMP y el diagrama de granada cegadora. El diagrama de granada cegadora te lo puedes meter por algún sitio. Y la TMP no la quiero. Especial. Sigo teniendo cinco. Sigo sin saber cómo se farmea esto. Nos gustan las hierbas, cierto. Las que curan, las que matan. Sirven para todo. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Me parece demasiado buena esta. Prueba eso a ver qué tal. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Me parece demasiado buena. Le voy a meter todos los recursos a esta. Un arma de munición infinita tan pronto. ¿Puedo servirte en algo más? ¡Que no te maten! Vale. Tenemos que buscar las víboras. La víbora me ocupa demasiado espacio. Y el que también me ocupa un montón de espacio ni estreno es el Franco. Ya está la iglesia. La iglesia. Lo conseguí. Ahí hay un señor. Ahí hay un señor. Ahí hay un señor. Me parece demasiado bueno. Munición infinita me parece demasiado bueno. Ahí dentro hay uno. Me queda otro cuervo. Me queda otro cuervo. Me queda otro cuervo. Vamos a matar al que hay aquí dentro. Vamos a matar al que hay aquí dentro. Esto es lo que yo quería. Ya no hemos metido suficientes mejoras como para matar a un tío disparándole al cuerpo. Eso es justo lo que yo necesitaba. Vale. Vale. Nos hemos coronado. Si soy capaz de hacer eso siempre, de momento ya tengo como matar en uno para uno gratis. A ver. ¿Quiénes son los gemelos? V. Z también hay dos. Y la tercera en el juego original era la M. Pero aquí igual no está. Aquí a lo mejor lo han cambiado. Esto es un disparo mío. Sí. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Tengo para hacerme pistolas normales. Tengo para hacerme otro... Otro nada. No tengo para hacerme nada más. ¿Te gustan las sagas de S.C.R.E.D.? Juegué el primero y no lo he vuelto a tocar. Se me hizo muy grande. Ento, muchas gracias, hermoso. Que descanse, Shara. Joder. Joder. Condor 1 han ido. La iglesia está cerrada. ¿Y Aguilucho? Negativo. Aún nada. Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte. Ya veo. Y solo se me ocurre una razón para hacerlo. Oh, está aquí. Eso seguro. Veré cómo entrar. Condor 1, corto. Vale. Aquí necesito una llave que no tengo. Aquí está ella. Foto de Ashley. Encerrarla en la iglesia hasta que sea la hora. Ashley Graham, se llamaba el Aguilucho. Una mañana, una almaña extranjera ha venido al Orlach. Encerrada en el señor. Hasta donde alcanzó la llave estará en la cueva. Al otro lado del lago. El monstruo se encarga del otro punto. Intruso. Del otro punto intruso. El lago. Por favor, no más sorpresas. No he visto a Naval Durgay. Desgraciadamente mi tiempo es demasiado limitado. He asociado a los gemelos. No deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto. Le pido a alguien, a quien sea, que destruya los emblemas de sus tumbas. Petición. Destruye los emblemas de las tumbas. Haré iglesia. A cambio de dos espinelos. Tengo que cazar tres serpientes. Y tengo que destruir los emblemas. De los gemelos. Una granada cegadora. Y no parece que haya nada más. Muchas cosas me están dando. Y eso suele ser más señal. Vale, ahí me deja una puerta sin abrir. Esta entiendo que estará cerrada. Efectivamente. Vamos a destruir los emblemas de los gemelos. Los primeros gemelos son... Y los más obvios son estos. Ah, pues era solo eso. Muy bien. Completado. Vale, me falta entonces el otro. Eso lo tenemos aquí, ¿verdad? Destruir las tumbas. Este está hecho. Y este es el de... Vende tres víboras. Ah, vende tres víboras. O sea, que podría haber vendido ya la primera. Soy muy espabilado yo. Me he espabilado. Espabilado. Igual debería darme la vuelta y ir un segundito al tío que está aquí atrás. Y vaciarme. Voy demasiado lleno. Vendo una víbora. Vendo la cegadora. Cobro las dos espinelas. Osmosis. Muchas veces, preseprime. Tú. Muchas gracias, hermoso. Hay minutos espinelicas. Tengo una buena selección en oferta. Forastero. Horquilla. Horquilla de compras preciosas. El precio para la venta. No hay diferencia. Luego la víbora. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Granada normal. Granada cegadora. ¿Y mis espinelas? ¿Y mis espinelas? ¡Ah! ¡Hostia! Se acabó de entenderlo. Las espinelas, las misiones me dan estas gemas. O sea, que con misiones es como las consigo. Acabo de entenderlo. ¿Y dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo. O sea, que si consigo por cinco la castigadora, aquí tengo a la Franco. Yo quiero la red nueve. Lo sabes tú y lo sé yo. De hecho, este tío debería venderme ya la red nueve. ¿Dónde está mi red nueve? ¿Dónde está mi puta red nueve? Está bien, pero yo no te leí para que no lo spoileara, que lo descubra solo, negro. Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Si no es algo que no iba a hablar. ¿De qué hablamos? No, que dice, yo te lo dije arriba. Claro, y yo borré los mensajes para que... ¿Es que lo era espinela? Bueno, pues yo lo acabo de descubrir ahora. Lo que te dan los diamantes cuando terminas misiones. No sé cómo. Vale, podemos hacernos con ese cuchillo. Lo que pasa es que el cuchillo me lo voy a guardar. Tengo dos curas totales y un poquito de munición. Estamos perfectos ahora mismo. Con uno más de pólvora. Me falta la red nueve. Quiero una red nueve. Dame una red nueve. En el original aquella tenía una red nueve. Y yo le metía todo mi dinero a la red nueve. ¡Shut up and take my money! ¡Shut up and take my money! Me encanta. Ahí le quitamos el tope. Creo que ya tenemos este acceso abierto. Bien. Vamos a ver. Bueno. Tenemos uno dentro, pero necesito una llave. Y luego otro dentro de la propia iglesia. Aquí ya no hay nada más. El cofre no tiene 100% de spawneo, eh. Así que... Si lo hiciste dos veces y no te aparece, hacerlo más veces. No lo engarzaste joyas en el amuleto antes de venderlo. Pero no tiene. Yo creo que ese amuleto no tenía donde engarzarle nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Hele hagan una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este ha venido en un montaje. ¡Qué coñó! ¡Ah! pero que canteo es este tronco hago supercaro cada vez que alguien me rota cada vez que me miran mal lo pago supercaro vale ahora sí de hecho no voy a dejar que se me acumule de cuantas putas balas me cuesta cada uno es un canteo es un canteo la cantidad de balas que me cuesta cada uno a ver entiendo que tiene que notarse luego que mejoran las balas las armas pero joder por ahora mis armas parecen de fogeo tengo una detrás me voy a hacer picadillo pero tronco esta gente que son francotiradores lo que cuesta ¿eh? matarlos limpio vale llevamos cinco me falta uno que creo que lo tiene la tía de abajo me está sorprendiendo gratamente o sea me parece bien la dificultad lo que me está costando algunos enemigos lo que se me están resistiendo algunos cabrones y el hecho de que parece que el spawn de enemigos es puto infinito están todo el rato respawneando me encanta me lo hace mucho más interesante que como yo lo recordaba hay coberturas el diseño del mapa es mucho más complejo de como era lo cual es muy sano lo cual es muy sano de verdad lo que se han enfrentado es la hostia que cuando quieres conocer a esta limpia no lo esté vale necesito curarme voy a fabricarme más munición y voy a curarme un cuchillo se agradece el cuchillo tengo tres vale me he dejado dos tesoros aquí atrás porque esto no es la iglesia me he dejado dos tesoros aquí atrás eso no sonaba bien el primer tesoro es ese de ahí que lo puedo derribar y lo cogeré luego cuando baje supongo o se puede bajar ahora el primer tesoro es ese lo estoy viendo desde aquí y el segundo tesoro la pregunta es ¿cómo bajo a por él? porque si lo rompo se cae y el segundo tesoro estaría aquí ¿verdad? si, está aquí pero está abajo ¿por dónde puedo bajar? o no puedo bajar por aquí o sea tiene que haber alguna forma de bajar o a lo mejor lo cojo luego cuando vuelva a lo mejor luego vuelvo por ahí embarco y subo y ahí es donde lo derribo y lo cojo no quiero dispararle si no tengo como cogerlo en ese caso debe haber uno justo debajo mío y el otro que está muriendo ahí dime ¿te puedo hacer una pregunta de Diablo 2 respecto al de H? de Diablo 2 el Diablo 2 no existe en Demon Hunters de Diablo 2 no dice Diablo 2 si de Diablo 2 respecto al Demon Hunter vale pues entonces vamos a hacer eso luego cuando vuelva por aquí más adelante de arriba eso que es donde está el tesoro que caerá ahí y el segundo tesoro estará por aquí abajo en alguna parte que yo ahora mismo no veo esto todo se me quedan pendientes por ahí no quiero ir por ahí directamente no puedo ir que chungo lo voy a poner malísimo mira ahí tenemos otro otro reto se vienen muertes que lo vamos a hacer pero se vienen muertes lo van a encerrar ¿verdad? ¿podría alguien de destruir esos medallones azules? el área está contaminada con su presencia no puedo soportarlo en la cantera barra pistifastoria hay que encontrar 5 medallones y acá me dan 4 espinelas buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto buena suerte es más grave que lo encuentre no es más grande suerte que vas a hacer no es más grande suerte puta vida me voy a perder un montón de pasta y municiones por eso si no me lo supiera estoy utilizando la build de trampas de Natalia y tengo casi toda la build nos faltan plazaletes y anillos pero las armas ya las tengo ancestrales pero en un así no hago daño y ya miré y tengo el cubo bien y las demás cosas ¿cuál es la pregunta? no, porque no hago nada daño me imagino que es la pregunta si la pregunta es por qué no haces daño porque no tienes suficiente paragon y no sabes cómo hacer una buena build porque esa build se basa en hacer una build de 500 millones de bichos y pegarlo durante 3 horas y es un vídeo mío subido si no me equivoco de mí haciendo una 143 o 144 con esa build échalo en vista y tienes guía de cómo se usa la cosa es que es una build con un daño bastante bajito tienes que saber cómo usarla o tener muchísimo paragon y muchísimo cal de san para compensar voy a perder un montón de puntos cuervos vale, lo bueno es que tenemos un rubí y tres de estos para el próximo que me encuentre ya tenemos la cantera looteada mi primer diamante está o mi primera esta está justo detrás de mí ahí arriba ahí está, uno de cinco el resto no están por aquí el resto están en el lago, los cuatro no se puede entrar aquí dentro, ¿verdad? no, por ahora no se puede entrar aquí dentro ni aquí dentro luego igual sí, pero ahora no pues nos vamos una de las ciudadanas he perdido todos esos cuervos ¿cuál es la build del de este más fuerte? marauder, flecha de racimo, en mi opinión claro, la forma de hacerla funciona directamente es que plantas 10 min en las detonas plantas 10 min en las detonas plantas 10 min en las detonas intentas hacerlo en el elemento correcto haces una buena pull y vas quemando a los bichos poco a poco vas rompiendo a los bichos poco a poco no es una build con un daño impresionante no os creéis que la build de pronto os va a carrear muy fuerte no está OP de hecho, si no sabes bien cómo usarla es bastante mediocre vale, esto ha sido sin saber cómo abrirlo por ahora sigo sin saber cómo abrirlo con Van Hilton pieza hexagonal A para qué quiero ir a pieza hexagonal A no recuerdo, no me he dejado nada este ascensor las hay consejo del buhonero devoluciones en vez de dejar que tus armas se cubran de polvo por qué no las vendes si te gastas el presupuesto en mejorar las que sí usas cuando vendas una arma mejorada obtendrás de vuelta casi todo lo que has gastado en ella sin trampas amigo queremos que ganes no tengo la llave que hace falta aquí me haría falta que me la venden la pregunta es dónde puedo conseguir esas llaves en algún sitio donde he conseguido un suministro limitado de esas llaves un suministro limitado de esas llaves mira, ahí se puede romper eso ¿qué lo oís? ¿qué lo oís? hostia, me veo liado por completo de ellos no tengo ni idea de si me los marca o no me los marca si no me los marca estoy jodido porque no me he acordado de buscarlos seguro que me he dejado un montón lo que no voy a hacer es irme al castillo hasta que los haya encontrado todos o sea que luego me tocará buscarlos con ganas bueno, ¿sacarás más build de Diablo 4? no probablemente hasta que no salga del juego ¿ya se sabe cuándo sale PoE 2? no nos lo van a presentar en la Xilecon el 29-30 de Julio Prey ¿qué es esto? Máquinas de fichas consigue un amuleto intercambiando tres fichas de plata o de oro la posibilidad de recibir un amuleto especial aumentará con las fichas de oro ojo la galería de tiro ya tan pronto destruye a los piratas iría por el récord las armas y munición no tienen límite invita a la casa consigue fichas con tu puntuación y gana magníficos premios premios cambia tus fichas por amuletos en la máquina de fichas contienen tesoros que no encontrarás en ningún sitio consejos y trucos puedes destruir varios objetivos a la vez disparando a la dinamita si está cerca de ellos para que vuelen por los aires ten cuidado disparar a un marinero hará que pierdas puntos consejos y trucos algunos objetivos no pueden ser destruidos con un solo disparo dispare tantas veces como sea necesario para destruirlos si se cumplen ciertas condiciones aparecerán objetivos extras sin embargo dichas condiciones cambiarán según el ritual que te enfrentes escúchame ya me quedo aquí miras eso lo me llico con patatas esto es random de narices 400 por ese piratilla 200 por ese menos 500 300 y la dinamita interrogante vale pues vamos a probar si siempre usas la misma arma te quedará sin munición a menudo amigo recompensas al menos 3000 al menos 5000 al menos 7000 cada 1000 una ficha más y 100% obtenido record condición extra no se sabe ah pero que tengo que hacerlo como con todas o que vamos a ir poco a poco a ver que tal 3 2 1 adelante eres un artista amigo así se hace brillante recarga da igual donde le dispares salvo los especiales bueno se me ha ido todo y se acabó y ahí me dijeron se que había dos fichas de plata vale los objetivos 3 2 1 adelante un tiro magnífico brillante recarga es un artista amigo así se hace que empiece el tiempo extra y juego terminado pues lo he hecho casi perfecto solo he fallado uno solo he fallado uno 5 de 6 objetivos pero esto que significa no me lo das todo verdad hijo de puta hijo de puta hijo de puta 3 2 1 adelante y ahora la cosa es que no me dejes reiniciar la nueva temporada empieza el 7 de abril y tenemos presentación de la temporada este jueves 30 en serio no me dejes me voy a cagar en tu puta madre tiene que haber algún reiniciar no puede ser que esto esté tan mal hecho tutorial desafíos desafíos haciéndolos extra incompetentes fundamentos armas combate logros en serio en serio en serio me vas a putear de esta manera no me dejes reiniciar es un fake pues esto es una enorme putada claro en el anterior podía reiniciarlo ahí dice salir donde dice salir donde debéis salir en el menú ah mira que listigo que sois listo gracias uno adelante fantástico eso es un tiro más recarga eres un artista amigo así se hace es lo que estabas esperando objetivos por lo que es lo que estabas esperando objetivos por lo que brillando eres un artista amigo hijo de puta yo creo que va a ser cuestión de mejorar la pistola porque la pistola ahora mismo ni tiene la capacidad necesaria ni tiene nada con este sí que voy a sufrir dos uno adelante dos pájaros increíble brillante un tiro magnífico recarga dos pájaros dos pájaros muy bien y juego terminado la cosa ahora sería que se supone que puedo hacer yo con estas fichas de plata conseguir amuletos tres dos uno adelante dos ¡sí se hace! ¡Suscríbete! Vale, entonces, tengo un montón de fichas. Ahora todas estas fichas me las cambian aquí. Cuantas más fichas de oro tenga, mejor. Dos fichas de oro apenas tengo. Aumentar la salud restaurada por las víboras un 40%. Ah, y esto, aquí lo que consigo es puta mierda. Aumentar la salud restaurada por las víboras un 40%. Aumentar el extra de munición de su fusil creada un 20%. Pero, ¿quién ha metido Gambleo en este juego? ¿Quién me explica por qué coño es Gambleo en este juego? Dos, uno, a ver. ¡Viva, Chepú! Es una bonanza de balas, dispara con todo lo que tengas Que jodido el hijo de puta eh Me faltaría un medallo más de estos y hago un intento con oro y paro por ahora ¡Dos, dos, uno! ¡Adelante! ¡Dos pájaros! ¡Un tiro magnífico! ¡Eres un artista amigo! ¡Un tiro magnífico! ¡Recarga! ¡Increíble! ¡Dos pájaros! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Aaah! Aquí este último tendría que haberme esperado que se cruzaran Este me lo tengo que memorizar Aún así me ha dado la medalla que es lo que quería Imagino que cuando luego haga las mejoras me saque las últimas medallas Vale, ahora tengo tres medallas doradas ¿Qué me das por tres medallas doradas? Este emuleto tiene que ser la hostia Aumenta la salud restaurada por la perca americana un 100% ¡Menuda puta basura! Se está tilteando en él Esto en el anterior me daba oro Me niego a seguir jugando esa basura Venga, vamos a venderte Vibra Ah, se los puedo vender Los que son como... ¿Cómo lo diría yo de forma sutil? Una puta basura se los puedo vender No me vendes nada nuevo Ni me llega el dinero para hacerle la mejora que me falta Son 12.000 Tengo una cura Me gustaría venderte las granadas Un placer hacer negocios contigo Buen viaje Entonces me queda El tiro Esto de aquí abajo Que no tengo lo que hace falta Y este de aquí abajo Que tampoco tengo lo que hace falta Volvemos al Gameplay Se viene Se viene Se viene Se me falta la cabeza A ver A ver ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? bueno pues se viene una espinela combustible para lancha he dejado combustible para lancha en el mismo sitio en el que guardamos al generador dentro de la planta de procesamiento de la pista y factoría cogete solo lo que haga falta no quiero entrar en la pista y factoría me da miedo la pusimos ahí para subir la grima indigno ganada de mano una plantica un cuchillo pólvora esos son carpas me encantaría cazarlas pero ya sabemos lo que pasa si lo hago y esta la lancha no tengo para guardar por aquí ¿verdad? oh ¿y esta? uh me falta otro de hecho me faltan dos tengo un tesoro justo detrás mío aquí ah vale el tesoro está dentro de esto y tengo algo que hacer a la lancha pero a la lancha no puedo entrar sin el combustible así que nos vamos a la pista y factoría ¿jugaste Devil Within? no no lo jugué ¿qué tal? interesante vale no tengo para hacer un guardado así que me gustaría no liarla aquí bienvenidos a la pista y factoría aquí es donde tengo que cazar a las serpientes falta una por cazar maldita sea eso que se está moviendo ahí que es es un pez es una perca hay peces alrededor mío claro pero entonces la pregunta es ¿me puedo ir por ahí a venderlos? porque si puedo vaquear e irme a venderlos me forro en cero coma vendo el cien por cien de los peces que hay aquí vale ahí tenemos a una señorita vale Hostia, suena Minotauro Tengo un Minotauro encima Tengo un Minotauro encima Tengo un Minotauro encima No era yo consciente que el juego se había convertido en esto Me han visto ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Te vamos a mover en vela! ¡Mmm! ¡Detrás de ti, imbécil! Vale, vamos a ver Tengo dos percas Las percas me las puedo comer para curarme Si me hiciera falta Mira, me está viniendo el bicho ¿Aoy lo tengo? ¡Lo между! lo de que el arma esta no se rompa me parece demasiado rota y lo que no gasta munición también desde luego 8 vienen a invertir en ella ahora solo necesito conseguirle mas munición es demasiado bueno que no haga este munición ayer no parece que haya mas percas entonces vamos muy limpios casi no hemos gastado recursos el sigilo es nuestro amigo por aquí tengo para vaquear no quiero vaquear todavía sigo queriendo cazar mas percas y mas cosas pero como mínimo ya se por donde puedo ir que versión de juego tienes te preguntan que versión de juego no se resino el 4 remake no se que hubiese varias versiones ah me imagino que te refieres a si tengo alguna edición deluxe o algo asi no tengo el juego básico precomprado y ya esta si no recuerdo mal la deluxe eran solo skins y no me parece que valiera la pena joder de hecho vamos a darle uso a esta que no le gusta todavía estoy huyendo saltos creo que es un pan o algún peso o algo lo oís? yo lo oigo me cago en tu madre vale vale vamos a ver si me curo me voy a tomar una perca normalmente las quiero para venderlas porque me las vaya a comer necesito curarme en hardcore no puedo ir con torteria no puedo ser tacaño no tanto llevo muchísimos cuchillos vamos a fabricarnos mas balas para esto y mas cartuchos ah mira esta aqui el tio ah mira esta aqui el tio me voy a cañar vale ahi abajo hay algo tengo que llevar cuidado ahora como llego a ese drop igual tengo que saltar desde ahí arriba y como llego ahí arriba entonces sería la pregunta por allí detrás tal vez yendo por esa escalera de ahí vale vale ah 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 y esa es mi tercera víbora con eso ya tenemos la parte de la víbora resuelta vale, molaría mucho que por aquí hubiera algún pececillo más que ya habéis visto que son comida y que los peces sean comida es muy bueno pero no parece que quede ninguno por cazar vamos a rushear eso, que no de spawne ay, que lástima vamos a recuperar lo que había en el cubo ese no creo que spawne no sé si spawnean, pero por si acaso voy a agujar lo rápido que no spawne me cago en mi vida si es que no se ven lo oís han respawneado a otro montón de bichos capaz es corto de vista sin el tesadilla joder no lo veía me puedo comer una víbora si, y me cura muy poco pero me cura que no le damos que estaba sancionando que estaba sancionando que estaba sancionando ¡Suscríbete! Me estoy tomando con mucha calma porque lo estoy disfrutando muchísimo. Me estoy pasando pipa. No paro de spawnear bichos. Lo cual se deduce en que me sube la dificultad. Me aumenta el drop. Estoy farmeando a la gente. Ahora la pipa. Vale, aquí arriba hay un cofre que no he oído. Y me queda la parte final del mapa que tampoco he looteado. Tendría que tener un poquito más de cuidado con las trampas. Sería lo suyo. Y tengo munición para hacerme ya la siguiente mejora. Próxima vez que vea el bubonero me puedo hacer otra mejora. Hay una sorpresa aquí. En esa caja. Tengo que intentar pasar allí que pasaré por aquí. Listo. Eso es todo. Y la pieza hexagonal. Y por aquí. Pececillos o algo. Me falta iluminación. A mi gusto me falta iluminación. ¿Cómo puedo aumentar la experiencia? Farmear. Matar. Bueno, hacer. Farmeo de 5 ways. Matando como entre 8 y 10, 12.000 bichos en cada ronda. Hay que hacerse unas builds muy especiales para eso. También puedes hacer cayulas puras o bristons de cayulas. Y lo mismo. Matando absolutamente todo. También te puedes meter en la mina y hacer zonas de nivel 83 a saco. Eso es rico. ¿Dónde está la serpiente? ¿Las vibras me las puedo quedar como comida? O voy a intentar venderlas ahora en cuanto llegue el tío. Tengo un montón. La verdad es que se supone que hemos venido por combustible. Está aquí, de hecho. Ahora tengo que conseguir volver. Ahora tengo que toparme con todo lo que hayan decidido dejarme por el camino. Y conseguir sobrevivir a la vuelta. Ahí empecé a jugar al poe. Voy por el acto 2. Quiero avanzar un poco más. Empecé con el marauder, que tiene un aura de fuego. Aunque aún no lanzo bolitas. Claro. Hasta el acto 4 o 5 no vas a empezar con el aura de fuego. Se resiste un poco esa build para arrancar. No demasiado, pero un poquito. Vale, aquí con el hexágono en teoría lo voy a poder abrir. Y aquí abajo con la llave que consigo lo podría abrir. Lo cual está muy bien. Voy a volver un poco ahora en un momento. Creo que ya he farmeado todo. Todas las víboras y todos los enemigos de la pistopactoría están muertos. Me gusta mucho cómo han dejado el mapa. De verdad os lo digo. Vale, vamos a intentar hacer el puzzle en el hexágono. Y volvemos. ¿Y ahora? ¿No los puedo mover o qué? Me falta otro más. Pensé que lo podía hacer ya. Bien, vamos a volver con este señor. Abrimos la puerta de abajo. Vendemos y mejoramos. Aquí abajo había una... Aquí abajo había una... Que por cierto... Yo en realidad ya me puedo poner algunos colocantes. Los he conseguido. Este es el sitio donde voy a gastar la llave. Llave que ya he consumido. Me parece original que en lugar de coger y decir... ¿Te has encontrado 8000 oros? Me digan... ¿Te has encontrado una llave? Que en otra parte te va a dar 8000 oros. Me parece guay. Sabía que podía contar contigo. Ala, otras cuatro espinelas. Tengo una buena selección en oferta. Bien, vamos a arreglar el bolsillo para ti. Viva antigua para ti. Lágrima indigna para ti. Víboras. Me quedo con alguna. A modo de curación. Vale. Y el de la víboras también. Con lo cual me das otras cuatro espinelas. Ahora. Especial. Tengo 16 espinelas. Me puedo pillar una mira láser. Que es del vuelo que voy a pillar. Nos gustan las hierbas. Y podríamos pillar, por ejemplo, también algo más. Con esto no habrá errores. Voy a pillar la castigadora. Lo que pasa que no sé qué tal será. Si son finitos. De hecho, me da para la hierro amarilla y para el diamante. Me duele la espalda. A la SG. Con lo cual mi pistola ya tiene la mira láser. Vale. Por aquí tengo cuatro curas. Hasta el día 30 no se sabe si se nervia la build de Marauder Aura de Fuego. O ya se sabe algo. No se sabe nada. Y de hecho es posible que el 30 tampoco nos lo digan. Si te ocurre pillar la perforadora. La castigadora. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la castigadora? Ya sé que perfora la castigadora y que si lo pilla en fila los perfora. Pero ¿por qué no puedo pillarla? ¿Qué le pasa? Es un puto juguete. Nunca ha tenido demasiado daño. Este trabajo requiere delicadeza. Vale. Esta, la que me recupera, ya la tengo al tope. Pensé que me daría una mejora especial. De momento voy a guardar dinero. Mejorar. No voy a mejorar nada más. Y comprar. No quiero la TMP. Ni la granada cegadora. Me pillaría una cura, pero bueno. Bien. Entonces. Esta ya la tengo al tope. La cosa es. Nada más. Ya es buen setup. Sobre todo lo de lanzar 2. Joder. Lo de lanzar 2 me ha parecido un canteo. Me ha parecido demasiado bueno. Con lo que este ya lo tenemos. Y este ya lo tenemos. Nos queda este que usa un tipo de llave que aún no tengo. Y seguir con lo de los disparos. Este de aquí que usa un tipo de llave que aún no tengo. listo. Eh, no. No listo. Máquina de escribir. Vamos a guardar. Que sé lo que viene ahora y me interesa estar. Saber. ¿Qué hacemos, gente? Le disparamos al agua. Se acabó el descanso, supongo. Sí. Ah, mala gente. Pues lo que pasa es que le he disparado al agua. No. Dicen que es un logro. Eh, peluca, sape. Bueno. Esto es sencillo. ¿Veis esas percas? Es un baiteo. Pedazo de perca. ¿Estás en hardcore? Estoy en hardcore. Decís que es un logro. Me habéis baiteado. Pues es lo que pasa cuando le disparas al agua. A cazar. 33 hits entonces. Ah, no. En hardcore son menos, perdón. No me spoileis. Que os baneo. ¿Qué es que haces? Chao. A nada. Pero ponele ganas. ¡Gracias! 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 Voy a ir a prender por encima. Qué grande es el lago, eh. Te mueres por devorarme, eh. Qué peducha se ve la plantilla así, ¿no? No. Nos acabamos. Ah, no me derriba. Pensé que me iba a tocar tirar de... Esto es lago a cero. No. 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 ¿Dónde estás? que bicho fasturo ya resiste no te va a ferrezar la vida estoy muerto el lago seguro que se entra aquí en banda voy a intentar hacerlo de otra manera tengo la sensación de que puedo controlar la barca mientras estoy disparando en el otro juego, en el cuadro original tenias que soltar la barca para disparar aquí tengo la sensación de que puedo hacer ambas cosas a la vez si puedo hacer ambas cosas a la vez puedo ser mucho más rápido no tengo por qué parar de disparar te mueres por devorarme, eh? no ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¿Quieres dejar de resistirte? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, lo estoy convirtiendo en un porco de spin! ¡En un porco de spin lo he convertido! ¿Cuánto me pagarán por este? ¡Suscríbete! 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 Qué poco cariño me tenéis Qué poco recepto Tienes que tener más recepto